En este video vamos a tratar la diferencia de estas dos razas, Rottweiler y el American Pitbull Perrier, son grandes ejemplares que en la sociedad los consideran como agresivos, vamos a analizar este tema. El Rottweiler es una raza de perros robustos y físicamente fuertes, desarrollada en Alemania. Con una capa negra y marcas bien definidas. Naturalmente bueno, tranquilo, y afilado a su familia humana, el Rottweiler es un compañero humano estelar, y un perro de guardia, exhibiendo solamente comportamiento agresivo cuando está bajo la mala influencia del propietario. Debido a sus muchos rasgos positivos incluyendo confianza, valentía y firmeza, el Rottweiler se utiliza para una variedad de propósitos, incluyendo búsqueda y rescate, el trabajo de policía, el pastoreo, y como perros guía. El American Pitbull Perrier es un gran pura sangre conocido por ser cariñoso, alerta, alegre, amistoso, inteligente, leal y social. Desarrollada en Estados Unidos. Los colores más comunes para los American Pitbull Perrieres son negro, negro y marrón, azul, marrón, gris, rojo, blanco, y amarillo. Para mantenerlo saludable, tendrá que hacer ejercicio regularmente. Conocido por ser multitalentoso, el American Pitbull Perrier participa en una amplia variedad de actividades tales como agilidad, transportar, obediencia competitiva, caza y seguimiento. En resumen entre un Rott, con un Pit. Mantenimiento. Tanto el Rottweiler como el American Pitbull Terrier serán fáciles de mantener. Sus necesidades de aseo no son exigentes y encajan bien para los propietarios que no están dispuestos a gastar tiempo y dinero en mantenimiento. Derramamiento de pelo. Tanto el Rottweiler y American Pitbull Perrier arrojan pelo moderadamente. El vertimiento es un proceso normal para perder naturalmente el cabello viejo o dañado. El cepillado reducirá el derramamiento y hará que las capas sean más suaves y limpias. Entrenamiento. Tanto el Rottweiler y American Pitbull Terrier será fácil de entrenar y será genial para los propietarios de primera vez, o los propietarios que como los perros están dispuestos a obedecer y escuchar bien rápidamente. Capacidad de vigilancia. El Rottweiler es mejor en la observación de los intrusos. Alerta a sus dueños de la presencia de un intruso y actúa para defender y proteger a su dueño y a su familia. Adaptabilidad. El American Pitbull Terrier tiene mejor adaptabilidad. Puede responder mejor y adaptarse a su entorno. Necesidad de ejercicio. El Pitbull Terrier americano requerirá más ejercicio. Por lo tanto, los propietarios que están en casa regularmente y disfrutan del ejercicio tendrá un compañero maravilloso a su lado durante sus actividades de fitness. Para los nuevos propietarios. Tanto el Rottweiler y American Pitbull Terrier son más adecuados para los propietarios con la experiencia previa de estas razas de perros. Con niños. El American Pitbull Terrier es mejor para los niños. Puede crecer con ellos y convertirse en una gran mascota de la familia. En cuanto a la salud. La salud del Rottweiler es fuerte, ya que cuenta con un cuerpo robusto y adaptable a cualquier clima. Los únicos problemas de salud suelen localizarse en las articulaciones y los ojos, ya que entre las enfermedades caninas más comunes de esta raza suelen destacar la displasia de cadera o de codo, y enfermedades oculares como cataratas o atrofia progresiva de la retina. El Pitbull destaca por una formidable forma física y una buena salud. No obstante, existe la posibilidad de que los perros de esta raza desarrollen displasia de cadera. Por eso es importante conocer los antecedentes genéticos de los cachorros de Pitbull, para saber cuáles son las probabilidades. Los Pitbull rompen los estereotipos todos los días. Muchas personas solo han visto artículos relacionados con noticias horribles por eso tienen miedo de los Pitbulls, creyendo que todos son bombas a punto de estallar. Las personas que llegan a conocer a los Pitbulls generalmente a los criados en hogares con amor los encuentran muy amables y gentiles. Como todos los demás razas de perro. El problema siempre es el dueño, no el perro. Dueños sin cerebro dando órdenes al animal, faltándole al respeto continuamente, golpeándolos, abusando de sus características físicas. Este trato los convierte en perros agresivos. Cualquier perro puede llegar a ser agresivo solo si se le cría para esos fines, como las peleas, pero si se les educa bien y se les da mucho cariño jamás serán agresivos que no se confunda el instinto de protección con la agresividad. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.